¡Hola a todos! Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro programa de Dimensión Fantástica. Hoy les traigo la más reciente producción de los estudios Warner Bros. Me refiero a la segunda entrega de la nueva versión de Goxilla, titulada esta vez Goxilla el rey de los monstruos. Una cinta donde están un poco divididos los criterios, pero ¿será superior a la primera entrega? Ahora, acompáñenme a analizar a ritmo de destrucción y peleas épicas entre monstruos gigantes esta nueva producción. ¿Hola? La película, como ya dije anteriormente, es la continuación de la cinta de Goxilla que vimos en el 2014, que nos cuenta la historia de este popular personaje, que tiene juguetes, videojuegos y lo más conocido, unas versiones cinematográficas antiguas que fueron el boom en su momento. La cinta nos trae una propuesta interesante y a escala gigantesca, pues veremos las luchas de estos grandes monstruos donde los humanos somos un poco insignificantes. Y es ahí precisamente donde alguna crítica opina que necesitaba más interacción y guión para la parte humana, pero es que no creo que Goxilla sea una cinta como precisamente para eso, pues cuando vas a ver un tipo de filme de este género, creo que quieres ver la interacción de los monstruos y la acción de lo mismo. En esta no creo que sea el caso de que se convierta en puro entretenimiento, ni mucho menos. ¿Hay alguien ahí? Los efectos especiales son de gran calidad y las batallas a esta super escala me parece que son alucinantes y hacen que nos mantenga entretenidos en gran parte de la cinta. La película tiene sus momentos de interacción humana, pero creo que no son tan notables ni entretenidos como cuando vemos las grandes peleas de estos gigantescos monstruos. Las actuaciones en general están bien y la trama es bastante movida, lo que ayuda a la dinámica de esta y a mantener atrapada al espectador. Yo creo que ha sido mejor que la primera entrega y esta está hecha a una mayor escala. Verán que la cinta es en un tono oscuro la mayoría del tiempo, pero me parece que les queda justo a la medida y ayuda a que los efectos especiales usados sean aún más realistas. Una cinta de gran calidad visual que nos trae unos monstruos a una escala gigantesca en unas batallas épicas donde la banda sonora la ayuda muchísimo y que nos mantendrá entretenidos durante sus más de dos horas de duración. Por todas estas cosas me parece que la película merece un 7 de 10. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si les gustó, déjenme un like y comentenme qué les pareció la película y el video. Pueden seguirme a través de mi Instagram y mi Facebook, que están en la descripción del mismo. Como siempre les digo, lo importante es saludos a este amor, que lo demás viene solo.